Bueno, a ver, me iba a ir, me iba a ir, me iba a ir y me voy a ir pronto porque el vídeo nada más que dura cuatro minutos, el vídeo que vamos a ver. Y es que justo estaba viendo de reojo el grupo de WhatsApp de los editores que lo tenía aquí abierto y dice Inves, Acaba de subir un vídeo Heysenwolf, se viene directo de Javi mañana que habrá que editar rápido. No, no, a ver, no creo, no creo, esto tampoco creo que tenga mucha edición esto para editar para el canal principal. Realmente creo que esto será para subirlo aquí y ya. A ver, Westkull, Westkull y Westkull, ¿qué estoy hablando? Que me estoy liando ya con tantos nombres que pronunciamos al cabo del día de gente rara. Es que date cuenta que entre toda la gente de la que hablamos en Telesalseo y luego venimos aquí y hablamos de otros 80, pues claro, ya me lío, ya no conozco ni a la peña, ¿no? Heysenwolf acaba de subir un vídeo. ¿Qué creéis que dirá? ¿Dirá que fue todo un error? ¿Que tomó unas pastillas, medicamentos para el dolor de cabeza y le sentaron mal? ¿Que el coche tenía errores de fábrica? ¿O asumirá su culpa? Vamos a verlo porque no tengo ni idea. Hace un minuto que ha subido el vídeo, ¿vale? Después de lo que sucedió... De momento estoy flipando con que el vídeo tenga 3.000 likes, tío. La gente... O sea, sinceramente, independientemente de lo que diga en el vídeo... Entiendo y asumo las consecuencias de lo que está por venir. O sea, 3.000 likes a un vídeo de un tío que ha matado a 6 personas entre los que van una niña pequeña. Independientemente de que la niña no iba sentada en su silla, que iban 6 personas... Creo que no hace falta que repitamos el análisis que hicimos desde el primer momento del accidente. O sea, el tío... Bueno, vamos a ver qué es lo que iba. Vamos a ver si dice que si iba borracho, si no iba borracho. Vamos a ver, ¿no? Mira sus dislikes. Pues a ver, me aparecen cero, pero es que creo que tengo la... Es que creo que tengo la extensión... Creo que tengo la extensión... Mal. Porque casi siempre me aparecen ceros. A ver, voy a ver este vídeo de Cell. No, mira. Me aparecen sus dislikes. Después de lo que sucedió... Y aquí me aparecen cero. 3.100. No paran de crecer los likes, tío. Ay, hey, Senwell, volviste. Te queremos y te apoyamos. Fuerza. No hace falta que lo explique otra vez, ¿vale? Me da igual la gente que se ría de mí cuando lo digo. Pero realmente creo que vivimos... Ay, que me había perdido. Creo, además estoy totalmente convencido de que vivimos en una sociedad en la que abundan los gilipollas, ¿vale? Creo que la mayor parte de la población es gilipollas y se basan en otros criterios. Ya lo he explicado muchas veces, ¿vale? No voy a volver a repetirlo, pero básicamente el mayor porcentaje de la sociedad es gilipollas y cortitas, ¿vale? O sea, literalmente este tío ha hecho lo que ha hecho y está la gente dándole like al vídeo. O sea, no te digo yo al tío que dentro de unos años que haya sido un error de... Es que no sé, la verdad. Es muy complicado. Es muy complicado que esto se olvide y que el tío, después de lo que ha hecho, vuelva a tener algún tipo de reconocimiento público, aceptación social, que tenga afán, que le sigan y que pueda vivir de... que pueda vivir de algo que sea del apoyo de la gente. ¿Me entendéis? O sea, es que literalmente ha matado a seis personas. Involuntariamente, bueno, no sé yo. Cuando coge el coche de cierta forma, no sé yo si se puede llamar a eso involuntario. ¿Sabes? Después de lo que sucedió, tuve que tomar decisiones. Y una de ellas fue el alejarme de redes sociales. Esto lo hice por respeto a las familias, por respeto a las víctimas, porque no quería que un suceso tan horrible, una tragedia, se convirtiera en un circo mediático o en algo que la gente pudiera sacar morbo de eso. Además de que tampoco quería que interfiriera con el proceso legal que estoy... que se está llevando a cabo, porque tienen que entender que estoy en medio de un proceso legal... Vale, que no querías hablar para que no te perjudicara legalmente. Es lo que estás diciendo. O sea, me parece unos 28 segundos terrible. O sea, en plan, que tú digas un postureo de que no querías que se convirtiera en un circo, cuando realmente, ¿qué ibas a hacer? ¿Para qué ibas a subir un vídeo? Si no es para reconocer lo que has hecho, mira lo que se está diciendo de mí en las noticias, es verdad, he hecho esto y el único culpable soy yo y he hecho esto, esto y esto. ¿Sabes? Pero que tú subas aquí un vídeo y digas que aparte de no querer hacer circo, no querías perjudicarte el proceso legal, colega. Ah, vale. Complicado, delicado, fuerte. Y tienen que entender que por eso mismo no puedo hablar con detalles. Entonces, ¿qué mierda vas a hacer ahora? ¿Qué mierda va a hacer ahora este tipo, entonces? Y eso es lo que he estado haciendo durante todo este tiempo, he estado haciéndome responsable de mis acciones y he ido a compadecer y rendir cuentas con quien debo rendir cuentas, con nadie más que con la justicia, con la ley, con las autoridades. Lo que les puedo decir es que nada de lo que sucedió fue a lo que yo quisiera que pasara. Nunca tuve algún tipo de intención. Ya, ya, pero a ver, lo que hay que hacer es coger el coche bien y siendo responsable. O sea, en plan, claro, nadie quiere que pase, estaría bueno. Tú querías que el coche rebotara. A pesar de eso, durante el resto de mi vida, durante el resto de mis días, las mañanas, las tardes, las noches, estaré avergonzado con las personas afectadas porque todos tenemos gente que amamos, gente que queremos, seres queridos, y el que se vayan así es algo horrible. Es algo que no me puedo ni imaginar. Lo que más me ha costado internalizar y darme cuenta y reflexionar es que no hay algo que yo pueda hacer, no hay algo que pueda cambiar, no puedo regresar al pasado y es más, ni siquiera puedo compensar o hacer algo al respecto. Aún así, lo que quiero hacer es expresar aquí a las personas afectadas que desde lo más profundo de mi corazón, lo lamento, lo siento. Ojalá nada de esto estuviera pasado. Estoy consciente del peso de lo que sucedió y estoy consciente de los daños. Ahora estoy en un proceso de aprendizaje. A la cárcel, dicen. No lo paráis de decir a la cárcel, a la cárcel. Es que creo que estuvimos viendo en su momento el tema, ¿no? Y por lo visto en su país, pues como que es complicado, ¿no? Que no va a haber cárcel, vamos. Que lo que va a haber es multa, de hecho. De mejora como persona. ¿Por qué no puedo ni seré el mismo de ahora en adelante? A lo mejor incluso esto es parte de la estrategia legal, ¿eh? O sea, no me extrañaría para nada. Si todavía no se ha terminado el proceso, si subes un vídeo que no ha sido improvisado, ¿vale? Estás preparado, te has puesto ahí tu ropita, ¿sabes? En plan, estás preparado para el vídeo. Muy probable que sea parte del proceso legal. Muestras arrepentimiento, haz un vídeo culpabilizándote. También parte de lo que yo soy es el crear contenido para ustedes. Es algo que amo. Es algo que no concibo mi existencia sin continuar haciéndolo. Sí, vamos, que te perdone la gente y que separemos el arte del artista, ¿no? Y voy a continuar, a pesar de lo que se pueda decir, a pesar de lo que se hable o se habló, o de lo que se pueda especular. Realmente nadie tiene la certeza de lo que sucedió, ni tiene la certeza de lo que yo soy como ser humano. A veces... Vale, vale. Se nos puede olvidar que detrás de alguna figura pública existe una persona real y que muy poca gente realmente la conoce. Porque ustedes solo ven una parte de mí, una parte de lo que sucede. Y nunca he dicho que soy perfecto ni he pretendido serlo. Ahora estoy aprendiendo y voy a aprender de todo lo que ha pasado. Pero, claramente, un accidente no define lo que soy, no define lo que fui, ni define lo que seré. Y tampoco condena mis intenciones de corregir, mis intenciones de seguir adelante, mis intenciones de aprender y de mejorar. Pero ¿por qué suspira tantas veces? Está súper actuadísimo el vídeo, ¿eh? O sea, que un accidente no condiciona y no condena tus ideas de cambiar. Hombre, es que solo me faltaba que cogieras el coche en la misma circunstancia que lo cogiste en aquel entonces. O que lo harías más a menudo, ¿no? Porque seguramente ese día no fue el primero, ese día fue el día que te pasó el accidente. Pero seguramente el coche lo cogerías así bastante... De forma bastante habitual. Igual, solo faltaría que lo volvieras a hacer, claro. Ahora esto es algo que cambió mi vida y es algo que voy a llevar por el resto de mis días. Pero también ha llegado el tiempo en el que debo de continuar y debo de seguir. A ver, sinceramente, y si os soy honesto, a pesar de que me deje guiar ahora mismo por los sentimientos y por lo que pienso en estos momentos, ¿vale? Sinceramente la gente lo va a perdonar y la gente va a seguir viendo su contenido y va a ser vida normal. O sea, de hecho, va a ser vida súper normal. Pero va a ser vida súper normal. Aquí en España hubo un caso que es el de Ortega Cano, que no se le pudo condenar por ir bebido. Aunque hubo en algún medio o en algún sitio, no me acuerdo dónde, que dijo que triplicaba la tasa. No sé si era verdad o no, pero bueno. En fin, era muy habitual ver a Ortega Cano borracho, ¿no? Muy habitual. Entonces se entiende que, bueno, no se le hizo la prueba o no había pruebas en ese momento. No sé qué es lo que pasó. Que lo que se le condenó a Ortega Cano fue por el homicidio involuntario, creo que fue, ¿no? Y no por el tema del alcohol. No, Tessa era así, ¿no? O sea, pero en plan, tú ves a Ortega Cano ahora mismo y la gente, bueno, va a programas de televisión. Si tiene que dar una entrevista, la da. Hace una vida completamente normal. O sea, es un episodio que se ha quedado atrás en su vida y es un episodio del pasado que se ha quedado completamente olvidado. Vamos, de hecho, va a abrir un museo homenajeándose a sí mismo como torero. Y de hecho, ahora mismo la Marea Azul lo apoya. Que es una cosa que me parece la polla, ¿no? Me parece impresionante, ¿no? Pero la Marea Azul, como Rosito va en contra de él, pues la Marea Azul lo apoya. Y está con él y hay este hombre, ¿sabes lo que te digo? Entonces yo entiendo que con este chaval que está ahora mismo en la flor de la vida, no sé ni qué edad tendrá. O sea, yo a este hombre le he hecho... Pues no creo que tenga ni los 30, ¿no? Si acaso tiene los 30, ¿no? Si acaso tiene los 30, ¿no? No sé la edad que tendrá Heisenwald, pero vamos. La edad que tenga, tiene toda la vida por delante. Pues esto será un episodio de su juventud y de su pasado. O sea, esto dentro de 10 años, esto es un mal recuerdo del pasado. O sea, como el que tiene una anécdota o una... ¿sabes? Mucha gente tiene una anécdota traumática de su infancia, de su juventud, 26 años. Cuando él tenga 35, 40 años, está más que olvidado. Cuando él tenga mi edad, eso es como un episodio traumático de cuando él era joven, un error que cometió en la vida y que ya pagó y que la vida sigue. O sea, en plan, va a ser vida normal, ¿vale? Por mucho que os derrabie en estos momentos y tal, la justicia es la que es. Me imagino que las penas que le pongan serán las que correspondan. Evidentemente no es... Es que, a ver, evidentemente no es un accidente que él no lo haya hecho queriendo con la intención de matar a esas personas. Pero cuando tú cometes ciertas imprudencias, cuando tú cometes ciertas imprudencias, pues no solamente te estás poniendo en riesgo a ti, sino que estás poniendo en riesgo al resto de personas, ¿vale? Sí que es verdad, y no es por justificarlo, o sea, que nadie me malinterprete porque sería lo último que haría en un caso como este, pero sí que es verdad que ninguno somos perfectos y que todos hemos cometido errores en la vida y que habrá mucha gente, que seguramente incluso habrá gente aquí en este chat, ahora mismo, que habréis cometido la misma imprudencia con la suerte de que no os ha pasado una desgracia. Entonces, lejos de lo que yo opine y deje de opinar sobre este tipo y lo que ha hecho y que se haya victimizado en este vídeo y toda la caña que le estemos dando en redes, por lo menos que sirva para que todos aquellos que me estéis viendo ahora mismo, si habéis cometido en algún momento de vuestra vida o cometéis en algún momento de vuestra vida irresponsabilidades con el... Ah, no va a pasar nada, a mí no me va a pasar, yo controlo. Ahí tenéis un ejemplo. No seáis como él, ¿vale? No seáis lo mismo y no lo hagáis, ¿vale? Si lo habéis hecho anteriormente, no se puede rebobinar, pero no lo hagáis, ¿vale? No lo hagáis, por favor. La salsería. Soy muy tierno, soy muy tierno, soy muy tierno, soy muy tierno, soy muy tierno. ¿Tú sabes de leyes? Tier, 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 tier.